¿Quieres ahorrar dinero al momento de hacer tus compras? Llegaste al lugar correcto. A continuación te mostraré distintos precios que ofrecen distintas tiendas y de esta manera tú podrás elegir tu mejor opción. Espero que esta información te pueda servir, así mismo te invito a que te suscribas, le des like y compartas estos videos. Gracias. Aprovecha estas increíbles liquidaciones que en esta ocasión te trae la tienda de Bodegorrera. Sí, estas liquidaciones de lo que son estas mochilas, sabemos que son importantes las mochilas para tus pequeñitos. ¿Y qué mejor de estos personajes de estas películas tan populares de Disney? Sí, iniciamos con este increíble precio de esta mochila que se trata de un remate, se trata de una liquidación. Ya que solamente está costando 151 pesos esta mochila. Sí, 151 pesos, llévatela a este increíble precio, muy accesible. Te reitero, es un remate de esta, bueno aparte se trata de esta película tan popular como lo es la de Frozen. Sí, si quieres regalarle a tu pequeñita una mochila, esta puede ser una excelente opción para ti. Y qué mejor a este increíble precio, esta mochila de Frozen o ya sea también de Mimi Mouse. También encontramos esta otra mochila, es de los populares personajes del mundo de Marvel más bien dicho. También se trata de una liquidación, de un remate. Se encuentra en su segunda liquidación y esta mochila solamente está costando 138 pesos. Su precio original era de 349 pesos, pero tiene este descuento de prácticamente más del 50%. Te estarías ahorrando pues lo que son casi los 200 pesos, más de 200 pesos. Es una increíble oferta, una increíble liquidación que te está ofreciendo. O también llévate esta al lado, hay otra mochila de color azul que también está en una liquidación, en una segunda liquidación y esta solamente está costando 189 pesos. Su precio original era de 377 pesos. Sí, si quieres darle a tu pequeñito una increíble mochila, un buen regalo, esta puede ser una excelente opción para ti y qué mejor a estos excelentes precios. También si lo prefieres llévate estas otras mochilas de ruedas. Sí, estas mochilas que a muchos niños les gustan para que no estén cargando, mejor que la jalen. Y además de este personaje tan popular como lo es Spider-Man y también del mundo de Marvel, del Capitán América de Hall. Y solamente está costando 1363 pesos. Su precio original era de 649 pesos. Otro increíble descuento. Prácticamente, perdón, su precio original era de 849 pesos. Estas se encuentran en su última liquidación y te estarías ahorrando lo que son casi los 500 pesos. Otra increíble liquidación que te trae tiendas Walmart, tienda bodega horrera. O también si lo prefieres llévate esta mochila también de rueditas de Mimi en tan solo 363 pesos. El mismo precio que el anterior, su precio original era de 849 pesos en su segunda liquidación. Y te estarías ahorrando igual, lo que es prácticamente casi los 500 pesos. Una increíble opción que te pone la tienda de bodega horrera. Sí, estas son estas increíbles indicaciones de estas mochilas. Te reitero, indispensables y fundamentales para que tus pequeños vayan a la escuela. Y además, a este precio tan accesible, ¿qué es lo que opinas de estos precios? ¿Los consideras caros? ¿Los consideras baratos? Recuerda la recomendación que yo te hago. Cada vez que vayas a un bodega horrera, a un chedraui, a un Walmart, debes estar muy atento con las etiquetas. Ya que muy posiblemente estos precios están en liquidación, están en procesos de remate. Lo que se traduciría que tú te podrías ahorrar bastante dinero. Escriba en los comentarios, ¿qué es lo que opinas de estos precios? Si los consideras baratos o los consideras caros. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas.